Bueno, hay mucha expectativa de que vuelva el turismo nacional a partir del año próximo, con protocolo, con distancia, para conversar sobre el tema en línea el Ministro de Turismo y Deporte de la Nación, el doctor Matías Lámens. Ministro, ¿cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía. Gracias por atendernos. Bueno, recientemente han lanzado ustedes el programa Previaje, que tiene una serie de incentivos de devolución en crédito para aquellas familias y particulares que adquieran paquetes turísticos para el año próximo. ¿En qué consiste en concreto la iniciativa, Ministro? Bueno, sí, así es. La verdad que hemos lanzado este programa Previaje, lo venimos ideando con el equipo del Ministerio hace un tiempo ya. Sentíamos que había que hacer algo que fuera ambicioso para sostener al sector, porque el sector, como ustedes saben, es uno de los más, o tal vez el más, castigado por la pandemia. Está prácticamente a facturación cero desde marzo. Y es un sector que es muy importante, no solamente el desarrollo estratégico de la Argentina, por lo que genera en términos de divisas, por la cantidad de gente que vive del turismo, más de un millón de personas en Argentina, sino porque además aporta el 9% del total del Producto Bruto Interno de la Argentina. Así que entendíamos que de alguna manera teníamos que lograr que todo el sector privado, todos aquellos argentinos y argentinas que se dedican de alguna manera a la actividad turística, pudieran llegar de pie al otro lado de la orilla, que pudieran pasar la pandemia. Ideamos este programa que la verdad que nos tiene a todos muy entusiasmados. Ayer lo escuchaba el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, que decía que es la mayor inversión del Estado Nacional en el sector turístico de la historia. Así que la verdad que estamos no solamente muy entusiasmados, sino también muy expectantes, siguiendo a minuto a minuto qué sucede con el programa. El programa básicamente consiste en que cualquier argentino o argentina que saque su paquete turístico para viajar por el país durante todo el 2021, pero que esa compra la efectivice entre hoy y el 31 de diciembre desde el Ministerio, cargando esa factura en la página del Ministerio, previaje.gov.ar, gov con B larga, nosotros le devolvemos hasta el 50% del total de lo que gaste para que vuelva a gastar en el sector turístico. Esto lo explico con un ejemplo gráfico para que sea más claro. Si cualquiera que nos está mirando quiere irse con su familia, supongamos a las cataratas del Iguazú, y gasta entre los pasajes de avión y la hotelería a 100.000 pesos, cargue esas facturas en la página del Ministerio, previaje.gov.ar, y automáticamente tiene un crédito en una billetera virtual del Banco Nación, o en una tarjeta física del Banco Nación, si es que lo solicita, de 50.000 pesos, de la mitad de lo que gastó. Así que es un programa que tiene una impronta reactivadora muy fuerte, es muy federal, porque muchas provincias viven o tienen un porcentaje importante de su Producto Bruto Geográfico, dependiendo de lo que suceda con el turismo, así que nos tiene con mucha expectativa, tanto a nosotros como a todo el sector privado, porque la verdad que fue recibido con mucho beneplácito también por ellos. Ministro, ha habido muchas consultas, ya hay gente que está cargando las facturas, ¿están pudiendo seguir minuto a minuto cómo está el nivel de demanda de este beneficio tan atractivo? Sí, lo seguimos minuto a minuto como te decía, yo además soy bastante obsesivo, así que me instalé en mi oficina una pantalla en la cual minuto a minuto voy viendo cuántas facturas se cargan, las primeras horas fueron impresionantes, se cargaron más de 20.000 prestadores turísticos, se cargaron ya más de 5.000 viajes, una facturación arriba de los 30 millones de pesos, la verdad que las primeras horas fueron impresionantes, por supuesto que la gente tiene tiempo hasta el 31 de diciembre para comprar y para acceder al beneficio, pero las primeras horas la verdad que no solamente ratifican lo que pensábamos de este programa, sino que además nos llenan de entusiasmo para los próximos días. Claro, hablando del verano que se viene, Ministro, ¿se podrá veranear en la costa atlántica? ¿Se podrá ir a los destinos turísticos de todo el país? ¿Es difícil prever en materia sanitaria qué va a pasar? Ahora hay muchos casos en el interior más que en el AMBA, pero ¿cómo están proyectando a partir de diciembre la temporada? Mirá, claramente es difícil de prever, sobre todo por el comportamiento que tiene el virus, que uno permanentemente tiene avances y retrocesos y a veces estipula fechas que después no puede cumplir, pero acá lo que nosotros hemos manifestado ya desde hace un par de semanas es que nosotros tenemos la decisión política de que efectivamente haya temporada de verano y para tomar esta decisión, por supuesto que hemos puesto en la balanza no correr ningún tipo de riesgo sanitario, no tirar por la borda todo el esfuerzo que hemos hecho hasta acá los argentinos y argentinas, pero también del otro lado de la balanza está lo que significa en términos de impacto económico una buena temporada para la economía nacional. Y en esto te hablo de que una temporada puede ser un movimiento de alrededor de 250 mil millones de pesos con un impacto directo sobre muchas de las provincias que, como te decía antes, tienen una composición importante de su producto bruto con incidencia del turismo. Así que nosotros estamos absolutamente decididos al que haya temporada de verano, por supuesto que exigiendo el cumplimiento de estos protocolos, exigiendo que, el otro día lo decía en un medio de la costa atlántica, no podemos tener más la foto de las playas repletas, eso no sería una imagen de éxito paradójicamente este año, pero sí, claramente, tenemos que apuntar a tener una buena temporada cumpliendo con todos los protocolos, con el distanciamiento social, con el uso del tapabocas, con la higiene personal a través del alcohol en gel, bueno, toda esta nueva normalidad a la cual ya estamos acostumbrados, la tenemos que trasladar al momento en el cual nos vayamos de vacaciones, pero creo que claramente entre este incentivo tan grande que estamos dando del Estado Nacional, devolviendo el 50%, y además este consejo interministerial que hemos creado con la convocatoria a todos los ministerios involucrados, para que pueda efectivamente haber temporada y que no se corra ningún riesgo sanitario, creo que podemos tener una buena temporada sin alterar nada de lo que tiene que ver con las cuestiones sanitarias. Ministro, usted está al frente del área de turismo y también de deportes, nuestro colega Fernando Ligliardi, nuestro columnista deportivo, le hace consultas al respecto. Buen mediodía, Ministro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, ¿qué va a pasar con la vuelta al fútbol? AFA ha presentado la fecha potencial, ¿qué fecha viene manejando el Gobierno Nacional en principio con respeto de los protocolos? ¿Cuál es la situación en este momento? La verdad que nosotros teníamos la decisión tomada de que el fútbol volviera hace ya unos días, por eso habilitamos la práctica de entrenamientos, pero además habilitamos también que se jueguen partidos oficiales de Copa Libertadores, que juegue la selección argentina el día jueves pasado acá en Buenos Aires, y nosotros entendíamos que la vuelta gradual tenía que ver con la posibilidad de que ya por estos días tuviéramos fútbol oficialmente, fútbol de primera división oficialmente. Sinceramente, la situación sanitaria del interior del país fue lo que hizo que esa decisión se pusiera en pausa hasta esta semana, que me voy a reunir probablemente mañana con el jefe de gabinete y con el ministro de Salud para ya definir una fecha concreta. Nosotros queremos, por supuesto, que sea lo antes posible, pero también es verdad que ciudades muy importantes, como Rosario, por ejemplo, que tiene a algunos de los equipos más importantes de la liga, tiene una situación sanitaria compleja que hizo que decidiéramos poner una pausa en estos avances que veníamos teniendo tanto con Copa Libertadores como con partidos internacionales de la selección. Es prematuro pensar en la fecha que en algún momento se mencionó, 30 de octubre, estamos a tan solo 15 días de lo que es esa fecha concreta. Mirá, en realidad no es prematuro. Yo no quiero poner fechas concretas porque en realidad la última palabra en esto tiene el Ministerio de Salud, lo cual es absolutamente lógico y sensato que así sea, pero yo creo que podemos trabajar para tener en breve el fútbol profesional, porque creo que las condiciones están dadas en términos de lo que sucedió con los partidos de Copa Libertadores, de lo que sucedió también con la selección argentina, con el cumplimiento estricto de los protocolos que hemos tenido, no hemos tenido contagios masivos, así que creo que las pruebas que hemos hecho nos indican que si seguimos cumpliendo, que si seguimos siendo tan estrictos en el acatamiento de estos protocolos, podemos tener fútbol en breve. Y además también en los encuentros amistosos, Ministro, que se han realizado en los últimos tres fines de semana con un número importante de partidos. Bueno, algunos tuvieron que suspenderse por lo mismo que usted manifestaba antes. Y de las otras disciplinas deportivas, ¿cuál es la evaluación que hace el análisis respecto a la vuelta de la práctica de las mismas? Bueno, en todas las disciplinas corren las mismas reglas que para el fútbol, ¿no? Estoy hablando con todas las federaciones, todas por supuesto que tienen el deseo de volver. No son los mismos los deportes individuales que se practican al aire libre que los deportes grupales que se practican bajo techo, por razones obvias, pero nosotros estamos trabajando para que gradualmente podamos tener la vuelta de todos los deportes con esta nueva normalidad. Te doy un ejemplo concreto con la Liga Nacional de Básquet. Estamos hablando de burbujas en un solo destino donde se concentren todos los equipos y se mantengan en esa burbuja. Cuestión que si hubiera eventualmente algún contagio, eso quede reducido a todos los jugadores y cuerpo técnico que integran esa burbuja. Con ese esquema vamos a trabajar para que vuelva cada una de las disciplinas.